La vida es un millón de momentos, los días deprisa se van. Las horas no se escriben en un cuento, tu boca que me pide más. Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar. Tu abrazo se consume mi tiempo y en ti yo quiero descansar. Hay noches de hielo, hay alas caídas, lluvia en la acera. Tu cara divina, si tuviera que elegir. Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome. Tan solo esos momentos son los que llegan dentro de mí. La vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad. Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán. Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer. Luzes que bajan cuando estás lejos y brillan porque has de volver. Hay tardes de fuego, hay notas perdidas. Hay fétalos muertos, palabras vencidas. Si tuviera que elegir. Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Ven, 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 ven. Hay risas eternas, hay siestas contigo. Hay largos otoños que hoy tienen a frío. Si tuviera que elegir. Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro. Te elegiría a ti besándome. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro de mí. Gracias por ver el video.